Saludos amigos, bienvenidos a Notegamer51, aquí estamos amigos para reaccionar al trailer que ha salido de The Marvels Pues a ver qué tal está, vamos de una vez, 1, 2, 3 Ahí está Nick Fury La Capitana Rambo, pues eso, una anomalía Es Kamala Otra vez intercambio de cuerpos, ahí fue donde apareció uno de la serie de Kamala Kam Buena musiquilla, no te hago copy esa música A Kamala Kam, ahí está Parece que nuestros poderes están vinculados Puedo manipular la energía luminosa Y tú, según esta editorial No, 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 otra vez Hola, ¿dónde está nuestra hija? ¿Dónde estabas tú? Ah, el gato Un planeta Un montón de gatos ¿Esto es Capitana o no? ¿Somos un equipo? No, 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 no somos un equipo No somos un equipo De Marvels, 9 de noviembre, solo en cines Ok Bueno amigos, aquí hay unas cosillas que ver Primeramente, ¿cómo ven ustedes los efectos especiales? Como que le falta, ¿verdad? Esta estación espacial es similar Sí, pues se parece bastante a la que aparece en los cómics Ahí vamos a poner una imagen de una estación espacial de los cómics Sí, es similar, es un guiño a la estación espacial en los cómics Donde está Nick Fury Y pues yo veo el CGI como que le falta, ¿verdad? Sí, sí, algo le falta Pues pasa mucho ahora Con los trailers que los tiran a veces así Como que les falta trabajo Esperemos que lo mejoren, ¿verdad? Eso Como sucedió con los de Transformers Rise of the Beast ¿Verdad? Falta por ver cuánto han mejorado el CGI Falta por ver un trailer Todavía hay más Antes de que los tiran A ver Y está pasando aquí lo mismo Se ve como que le falta el CGI Y los efectos especiales Algo le falta Y bueno, aquí vemos a Nick Fury Pero bueno, ¿cuál será este Nick Fury? Porque esto es después de Invasión Secreta ¿Qué Nick Fury será esto? Esto lo habíamos visto en Frank from Home En la película Spider, ¿verdad? Cuando estaba Nick Fury en la estación espacial Y aquí, bueno, no sabemos si va a morir o qué En Invasión Secreta, ¿verdad? Pero aquí vemos a Nick Fury Porque esto es después ¿Qué Nick Fury será este? Hay que ver primero la serie de Invasión Secreta Entrar al perímetro del punto de saldo Te conseguiré información Fury Y ahí está Capitán Rambo Y esto de aquí Esto de aquí parece que es una anomalía Y será algo que ver Tendrá algo que ver con el espacio-tiempo Bueno, con los multiversos tal vez Una puerta dimensional de los multiversos Está interesante Tira para atrás Y aquí surge un cambio Y eso es la Kamala Khan Y ahí como cambian cuerpos, ¿verdad? Entonces es un poco confuso, ¿verdad? Cambian los cuerpos Y es un poco raro, creo Nick Fury Una prueba para los vengadores Y ahí está Cayó Veamos lo que vemos al final de la serie de Kamala Khan Y aquí llega Nick Fury a la casa de Kamala Khan Ahí están los familiares de Kamala Khan Está claro que Que aquí Kamala Khan Como que es la que se lleva la El protagonismo, ¿verdad? Eso es lo que parece que va a ser ella La que se va a llevar el protagonismo de esto Y esto que aparece aquí Es el planeta de lo que Bueno, se había hecho una filtración de ahí Que es el planeta de De ahí un personaje Un coreano Un actor coreano Que es el que Se dice que iba a ser el esposo De Capitana Marvel, ¿verdad? Y Ahí están peleando en la estación espacial Y este planeta un poco raro, ¿verdad? Este dicen que es Bueno, aquí están los gatos Como el gato extraterrestre Que le quitó el ojo a Nick Fury Este Este dicen que es el Supuestamente el esposo De Capitana Marvel, ¿verdad? Hay una situación Argumental Que ya veremos Y esta es de una enemiga Que me distrajo un poco Porque Creí que era la Capitana Marvel Que estaba peleando aquí Contra ellas Contra las amigas Contra las compañeras Pero es ella Es que se parece un poco, ¿verdad? Confunde un poco Sí Es la enemiga Pero creí que era la Capitana Marvel Somos un equipo No, no, no somos un equipo No somos un equipo Bueno Como les digo Hay cosillas ahí a mejorar Cosas un poquillo raras Pero en fin Este Aquí vemos El gatillo Sacando los tentáculos Es un tono totalmente diferente Al de Invasión Secreta Especialmente porque Vimos a Nick Fury ahí Y ahora lo vemos aquí, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Obviamente Este No sé Yo creo que Marvel Este Necesita películas Un poquillo más similares A la A la serie de Invasión Secreta ¿Verdad? Ese tono más serio, ¿verdad? Esto porque ya está Bueno, ya está Ya está rodado Y toda la cosa Pero yo creo que De aquí adelante Que los dicen Que los cambios Que supuestamente Están haciendo En hacer Este Más calidad En vez de tanta cantidad Se refieren también a eso Un poco de hacerlo mejor Pero esto ya Ya estaba listo Ya estaba hecho Entonces Pues ahí se va Como dicen, ¿verdad? Pero no sé Creo que Marvel Necesita ya otro tipo De tonalidad Siempre hay que ponerle humor A las películas de algo Pero no tanto, ¿verdad? Pero esta es la línea Que seguía Marvel Y como que ya están Pues tal vez Variando un poco Ya lo de Invasión Secreta Es porque ya lo habían He hecho diferente Así es como tiene que ser ¿Verdad? Un poco el tono De las series O películas tal vez Un poco más serias ¿Verdad? Más subverbios Pero en fin, amigos Yo no sé ¿Qué opinan ustedes De esto? Tampoco es que el tráiler Es un gran tráiler Como para Que lo llene Uno de unas expectativas Muy enormes Pero habrá que ver La película Como todas las de Marvel Hay que ver La verdad A ver Pero yo le daría Un ¿Qué? Siete Un seis El tráiler No es tampoco La gran cosa Pero Bueno, pero hay que ver Los personajes A ver Qué cuentan Qué historia nos da Qué conexión nos da Cuál es ese Nick Fury Que Que vemos Este Aquí en la estación espacial Y me interesa mucho Esta anomalía ¿Verdad? Porque tal vez Puede ser que tenga Algo que ver Con los multiversos Pero bueno Este Y Le falta mejorar El CGI Obviamente le falta Mejorar los efectos especiales Un poquillo más Ojalá que le metan A eso Pongan en los comentarios Amigos Qué piensan de esto Al respecto Un saludo Gracias por ver el video Y nos vemos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!